Es el 24 de septiembre, pero por cuestiones de día de semana lo festejamos hoy para no interrumpir, porque si no tenemos que cortar los servicios más temprano. Entonces lo hacemos dos días antes y por eso es el tema que lo hacemos hoy sábado. Bueno, y evidentemente es el segundo año que lo hacen, así que van encontrando esa unidad que necesita desde el sector. Sí, es la segunda vez que lo organizamos. Nos vamos huyendo cada vez más, se van caminando, o sea, lleva menos trabajo porque hoy por hoy se están comprometiendo más los compañeros de todo el Partido de la Costa que son todos choferes de transporte de personas. Y en esta cena tan particular, además de pasarla bien y disfrutar con la familia, digo, también hay algunos premios, algunos regalos. Sí, tenemos sorteos con el número de la entradita. Hay sorteos que le tenemos que agradecer a todas las cooperativas que nos hacen los aportes para que podamos hacer ese sorteo para todos, tanto para mis compañeros como para la familia de los compañeros y los invitados. Acá es un sorteo, no es para choferes solos, es para todo el que viene. ¿Hay unas plaquetas también allí, que distinguen a algunas personas? Son recordatorios para las cooperativas y con la inscripción de transporte de personas, de pasajeros, y se lo damos uno a cada cooperativa. Y siempre hay mención, algún chofer en especial, o sea, los más antiguos, se le hace un recordatorio. Bueno, evidentemente desde la organización tratan de trabajar y está cerca de los choferes, ¿no? ¿Qué cosas pudieron concretar este año? No, venimos trabajando nosotros, lo que es, trabajamos con el reglamento de adulta central, así, y más que todo conseguimos la unión de todo el Partido de la Costa que siempre estaba un poquito alejado por ser distintas cooperativas. No nos manejábamos, o sea, nos manejábamos más individualmente. Y hoy por hoy, ya hace dos o tres años que empezamos a trabajar todos juntos, y estamos, o sea, nos estamos poniendo de acuerdo como hacer la fiesta, otros eventos que estamos haciendo, concurso de pesca y todo, nos unimos más, o sea, nos hace más, más que yo, más compañeros, no tanto en lo laboral, pero sí en las organizaciones que hacemos. Gracias. Gracias.